El Sindicato Independiente 3 de marzo celebró su 42 aniversario con una calenda desde 5 señores hasta la Basílica de la Soledad. En punto de las 10 de la mañana salió la calenda de los trabajadores de limpia de Oaxaca de Juárez, para agradecer un año más de trabajo. Así lo expresó Arturo López Ramírez, secretario general de este gremio. Las costumbres de cada año, se festeja cada año con año la fundación del Sindicato 3 de marzo, estamos cumpliendo 42 años. López Ramírez mencionó que la relación con el presidente municipal Javier Villacaña Jiménez está en las mejores condiciones, ya que en estos días se está planeando una reestructuración en el sueldo de los trabajadores. Exhortó a la gente de la capital a tener paciencia para el servicio, ya que hay ocasiones en que los camiones se descomponen y ellos tienen que repararlo de inmediato para no dejar de atender a la ciudadanía. Es muy grande, no hay ni palabras para expresarse, pero es muy bonito hacer estos festejos. Ahorita vamos bien en las pláticas, ahorita tenemos revisión salarial y ahorita vamos en buenas pláticas con el gobierno del Sindicato Villacaña. Los festejos terminaron después de la una de la tarde de este jueves con una misa en la Basílica de la Soledad. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.